Llegó, 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 llegó la más esperada de la noche y es Lili Tellez Bienvenido a este canal, yo soy Carlogui y te seguimos presentando todo lo que está pasando en el Senado Suscríbete, compártelo, dale like Bueno, un sermón el cual, quiero que lo escuches, fue... Bueno, ahorita mejor lo... Ahorita a veces no lo opinamos Quiero que lo escuches Es el élite y es en contra de la reforma electoral desde el Senado Es con B Con B de burdo Porque legaliza el fraude electoral Es con B El plan B Con B de bodrio Porque destruye la democracia Es con B de burrada Porque va a despedir a los profesionales Es con B de brutalidad Porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa Es con B de barbarie Es con B de barbarie Es con B de barbarie Es con B de brutalidad Es con B de batidero para hacer trampa en el cómputo de votos Es con B de bajos Es con B de bajeza Porque usarán el poder del Estado Es con B de preso electoral Es con B de billetes Es con B de billetes Bloqueo contra la instalación correcta De las casillas para votar Es con B de bofetada Es con B de bofetada A las víctimas de los candidatos criminales Que ustedes van a permitir postularse Es con B de Bartlett El mismísimo padre del fraude electoral El plan B de AMLO Es con B de borrachos Borrachos de poder, de ambición y de soberbia Es con B de boquete a la constitución y a la legalidad Es con B de borregos Como ustedes que solo votan porque quieren lana Es con B El plan B de AMLO Es con B de burdel Porque ahora Morena es la madame de la prostitución electoral Es con B de bravucones Es con B de bucaneros Y a los ciudadanos de bien Con B de bien Desde esta tribuna les digo ánimo Porque a los de Morena los vamos a votar Con B grande A votar A echar Ante la justicia del país O sea, neta Así pretende la vida hacer O sea, perdón Lili Pero así pretende ser una presidenta O sea En vez de exponer algún tipo de De por qué no Por qué sí O sea Güey, o sea Te pusiste con tu B Nadie te sacó de tu B Es el peor Es el peor discurso que he escuchado En todo el proceso de esto Que es la reforma electoral El peor Y te lo juro que pensé que ibas a ser lo mejor O sea, pensé que ibas a decir las cosas O sea, eras la más esperada, mija Eras la más esperada Y fuiste la peor O sea, no viste ni siquiera un Nada O sea, no viste nada O sea, puro insultar a AMLO Puro insultar a AMLO O sea Yo no sé quién está más ardida Si ella O Loret de Mola Neta Ahí se la dan Ahí se la dan ¿Por qué? No lo sé Pero ahí se la dan Fiasco El peor discurso que escuché En el peor O sea Aquí no se trata de AMLO Se trata de la reforma De la reforma electrónica De la reforma electoral Y que te quede claro Ok, mija O sea, aquí viniste hoy Y es una senadora Para dar tu opinión Para poder dialogar Y para poder dar O sea Acuerdos Para los mexicanos No para insultar a AMLO En la tribuna Cinco minutos, mija Cinco minutos insultando a AMLO O sea, no le veo chistes Neta Esta vieja no es senadora Esta vieja es tianguera Pues bueno Pues bueno Periodista Al final de cuentas Pero bueno Nos queda una vez más Claro Más que nada claro Nos queda claro Que tú traes algo contra AMLO Directamente O sea Y que no sabes nada de leyes Ni nada de... O sea, no Mejor vete a esteca, mija Bueno, no Porque la corrieron Bueno Pues ya Mejor Mejor vete a otro país Neta O sea La cagaste O sea La cagaste La cagaste La cagaste Suscríbete a este canal Compártelo Y vámonos con otro video Así que te espero En el siguiente video Que también está muy bueno Porque el que sigue Este güey Si dijo cosas Que plano Te van a sorprender Compártelo Bye, bye